Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol. Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Y tenemos ante nosotros este glorioso e imponente estadio, absolutamente perfecto para un partido de semejante calibre. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Montesinos, parece una jugada de peligro. ¡Barrera! ¡Vaya forma de atajar la pelota a la estatua! ¿Para cuándo? ¡Consiguen despejarla! ¡La recuperan otra vez! La controla Montesinos. ¡El impacto! Sí, jugó a lo seguro. Mendoza. ¡Y la juega a la derecha! La controla Camilo Zambezo. Querétaro. Arrancó desde el inicio con mucha intensidad y no parece que su ritmo de juego vaya a disminuir. Jonathan Dosantos. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Doctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Querétaro! ¡Gol! Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Y son recompensados con un gol tempranero gracias a su desempeño, doctor. Quiñones. Sale a toda velocidad por la izquierda. ¡Pelota a la derecha! ¡Pase cruzado de Sendejas! Eliminados gracias a una contundente defensa. Perlaza. La juega hacia el extremo. Los dos bandos están separados por el único momento de juego que hemos tenido. Uno a cero el marcador. El portero está ahí para atraparla. La juega hacia la derecha. Se la consiguió arrancar de los pies. Valdés. Quiere superar a la defensa. Ha encontrado el espacio en la banda. Pablo Barrera. Va hacia el extremo izquierdo. La controla Montesinos. Recibe el valor. ¡Atención! Pase filtrado. Montesinos. Uy, por poco meten la pelota. Eso hasta para él puede que haya sido un disparo con mucha ambición. ¡Valdés! Sendejas. Valdés. Martín. La mueve a su derecha. Filtra ese pase. A ver qué pasa. Valdés. La pone por arriba. Intenta alejarla de la zona de peligro. La juega hacia la derecha. Un pase sin Tony Son. Muy malo. La juega hacia el extremo. Esto será saque lateral. Valdés. Va hacia el extremo izquierdo. Me gusta cómo se están acomodando. Gran pelota. Ahora pueden despejar. ¡Enorme cabezazo! ¡Otro impacto! Ya no hay peligro. Y ahora toca el contraataque. Va de un extremo a otro. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. No. No va a llegar esa bola. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacer lo mejor la próxima vez. Pase cruzado de la... ¡Bien el impacto! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! América se ve sólido luego del gol. La presión le hacen los mandados. No hay duda de que le estaban haciendo un marcaje muy efectivo. Hizo bien un zafarse de ahí porque las probabilidades parecían definitivamente en su contra. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. ¡Bienvenido el empate, muchachos! Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? ¡La mueve a su derecha! ¡Qué bien la paró! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. ¡Valdés! Un pase nada preciso. Federico Lertora. ¡Prueba! Una gran frustración para el jugador. Este equipo, señor Martino, le está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de mera distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al portero. ¡Pase al hueco! ¡Pase al hueco! ¡Layun! ¡Consigue el pase! ¡Valdés! La controla Álvaro Fidalgo. ¡Linda pelota que le pegó! ¡Pelota! ¡Quiñones! ¡Buena mano la del portero! Un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Podría decirse que fue un partido relativamente decente. Ninguno de los dos equipos está dispuesto a ceder ni un palmo de terreno. Y todo queda en suspenso después de este primer tiempo en el que terminan igualados en el marcador. ¿Veremos algún cambio en la estrategia o en la alineación? Ya sabremos en el segundo tiempo después de la pausa. Uno a uno hasta el momento. Se ve que en el segundo tiempo llegarán más goles. ¡Volvemos a la acción! Camilo Zambeso. Un pase bastante impreciso. Un pequeño fallo del clásico conquistador de distancias provoca una leve molestia. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. ¡Y es una falta! ¡Abre la jugada completamente! ¡Atención que están! ¡Y le pega portería! Se mete al fuego y la intercepta. Se mete y la intercepta. Se mete y la intercepta. ¡El cabezazo! ¡Atención que llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! Miguel Lallun. Linda secuencia de pases. Mete la pierna y le gana la pelota. ¡Un buen pase y esta podría ser la buena! ¡Tontis para desde aquí! ¡Doctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Querétaro! ¡Han conseguido la delantera tan deseada! ¡Un exquisitez de jugada! ¡La hizo solito! Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. ¡Y así anota su segunda Diana en este partido! Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja. ¡Jonathan Dos Santos! ¡Valdés! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Valdés! ¡Está bien ubicado! ¡Sabe que tiene oportunidad! ¡Valdés! ¡Ha luchado mucho para imponerse en este juego! ¡Eso hay que decirlo! El equipo contrario sabe que la mayor parte del juego, las ideas y la inteligencia... ¡Impactante cabezazo! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! ¡Este juego ya se equilibró! ¡Ojo por ojo! ¡Y diente por diente! Hicieron un gran esfuerzo, aunque desde el punto de vista del rival se ve bastante mal. Había que sentenciar el partido, no lo hicieron y en un instante todo se vino abajo. ¡Esto ya es una costumbre! ¡Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial! ¡Mostró mucha fuerza y con postura! ¡Muy bien, pero muy bien jugado! ¡Bien! ¡Es momento de que saquemos la primera ronda de convocados del banquillo! ¡Qué partido cambiante! ¡Las cosas están parejas de nuevo! ¡Estaban dormiditos, mientras seguían pensando en su gol, les empataron. Ahora tienen que ir por otro. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Gran centro! ¡Igor Lysnovski la saca de ahí! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Y allá va! ¡Uy, se quedaron muy cerca! Más cerca no se podía estar. Directo a gol, pero pegó en el poste. ¡Se va a realizar un cambio! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Esto va a sacudir el ataque, no hay duda. Ha lanzado la carta que tenía bajo la manga. Ese cambio imprimirá mucha energía arriba. Jonathan Dosantos. Pelota a la derecha. La tiene en el centro. ¡Puede venir el gol! Pase cruzado de Cendejas. ¡No! El banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. Bueno, al menos se apreció la idea. Eso mitiga ligeramente el sentimiento de culpa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Va cruzado hacia el centro. Ayón. Fuentes. Álvaro Fidalgo. Valdés. Gran pase al vacío a ver si llega. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. ¡Qué entraba! A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual. Se ve que ambos queden el triunfo. ¡Qué buena salida! La juega hacia el extremo. ¡Una entrada fuerte! Esta va a ser su última, su última oportunidad. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Centra el segundo palo. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Es que, ¿cómo vas a hacer algo así a estas alturas del partido? Sin ganas ni agresividad. La juega hacia la derecha. Mete el centro. Sacada por Miguel Ayun. ¿Será que esa fue la buena? El desafío es muy injusto y se indica falta. Cáceres. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Layun. ¡Esta es la buena! Tiro de esquina para América. Así es como se hace. Excelente. Metió el disparo. Una tajada sobresaliente. Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. ¡Qué cabezazo bestial! Y el árbitro finaliza lo que pudo ser la foto de una remontada perfecta. Y todo culmina en empate con el silbatazo final. Empataron aquí. A pesar de ello, no creo que los entradores estén descontentos porque el partido ha tenido auténticos destellos de buen fútbol. Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados de haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!